Por ahora solo falta esperar al 8 de diciembre, fecha designada por el sumo pontífice para celebrar el año del jubileo, cuando las miles de mujeres implicadas en aborto podrán ser perdonadas del pecado cometido. Desde el Vaticano informó Michelle Simón con la cámara de Anabel en puerta. Por ahora solo falta esperar al 8 de diciembre, fecha designada por el sumo pontífice para celebrar el año del jubileo, cuando las miles de mujeres implicadas en aborto podrán ser perdonadas del pecado cometido. Desde el Vaticano informó Michelle Simón con la cámara de Anabel en puerta.